Una yegua colorada de sangre fina ¡Fuerta se vinieron! ¡Fuerta se vinieron! ¡Fuerta se vinieron! ¡Fuerta se vinieron! Procedencia en Hidalgo Nuevo León Tiene ahora su residencia Con el caballo pelón de Wencesla una vez Ganó la primer carrera con fecha de marzo 10 De allá de joya Coahuila le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita porque el caballo no pudo Desde Monclova a Coahuila Trajeron a una yeguita Pediéndose ¡Fuerta se vinieron! ¡Fuerta se vinieron! ¡Fuerta se vinieron!